Empezamos con un nuevo curso, un curso dedicado a las funciones continuas. En este curso os enseñaré qué es una función continua, cómo estudiarla en un punto, en un intervalo, las propiedades de las funciones continuas, además de ver todos los teoremas relacionados con funciones continuas. En este vídeo os voy a enseñar cómo estudiar la continuidad de una función cuando nos dan la función a trozos. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates. Estáis en el canal Matemáticas Atria Spain, vuestro canal de matemáticas, y yo soy Pepe, profesor de matemáticas. En la descripción tenéis todas mis redes sociales por si me queréis seguir. ¡Vamos al ordenador! Vamos a estudiar la continuidad de una función en un punto. En concreto vamos a ver una función a trozos, como esta. Tenemos que es 5x más 2. Si x es menor que 0. Tenemos la función x cuadrado menos 3, si estamos hablando de 0 a 1. Y menos 4x más 2, cuando la función es x mayor o igual que 1. Bueno, para estudiar la continuidad de esta función, si no nos dicen el punto en concreto, nosotros tenemos que estudiarla en todo su dominio. Es decir, cuando la x es menor que 0, entre 0 y 1 y mayor que 1. Pues vamos a ello, es decir, si nosotros estamos en el intervalo en x menor que 0, como estamos ante una función polinómica, toda función polinómica es contiva. Si nosotros estamos actuando entre 0 y 1, también tenemos otra función polinómica, pero es una función polinómica. Por lo tanto, tendríamos que poner literalmente también que al ser una función polinómica también es contiva. Y cuando la x es mayor que 1, pues estamos de nuevo ante una función polinómica, por lo tanto, la función polinómica también es contiva. Entonces, nosotros hemos estudiado en casi todo el dominio de esa función, qué es lo que ocurre con la continuidad. Vale, hasta el momento ha sido todo literal. No ha habido nada analítico. Pero, ¿qué ocurre si os fijáis en el 0 y en el 1, que es donde se está ofreciendo el cambio por la de chí por la izquierda de esos valores? Entonces, nosotros vamos a estudiar qué ocurre cuando la x vale 0 y cuando la x vale 1. Vamos a empezar por el 0. Entonces, en primer lugar, la primera premisa que tenemos que calcular es cuánto vale f de 0. Y f de 0, como podéis ver, yo tengo que buscar donde la x sea igual a 0, que en este caso es en este lugar, aquí. Es decir, ese es el polinomio. Por lo tanto, yo tengo que sustituir 0 al cuadrado menos 3, que vale menos 3. Bien, la segunda premisa es buscar el límite cuando x tiende a 0, pero hay que hacerlo lateralmente. Sería límite cuando x tiende a 0 por la derecha y límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por la derecha, hemos visto que es x cuadrado menos 3 la función. Y por la izquierda nos vamos a la de arriba, que sería 5x más 2, porque es cuando x es menor que 0, es por la izquierda del 0. Si sustituimos el 0 en esas funciones, me quedaría menos 3 este límite y este límite en concreto me quedaría 2. Aquí observamos que como los límites laterales no son iguales, podemos decir, existen, pero no son iguales. Es decir, como los límites laterales existen, pero no son iguales, el límite de la función en x igual a 0 no existe. No existe. Porque los límites laterales deberían de ser iguales. Por lo tanto, podríamos decir que la función es discontinua en x igual a 2. Pero cuando tenéis discontinuidad en un punto, tendréis que decir si es una discontinuidad evitable o inevitable. Y para ello os vais a los límites. Pero son distintos. Es decir, por la derecha y por la izquierda, muy bien, pero son distintos. Por lo tanto, es una discontinuidad inevitable de primera especie. Y dentro de primera especie hay que decir si es de salto finito o infinito. Y para eso de nuevo os vais a los límites laterales. Si son numéricos, si son finitos, estamos hablando de un salto finito. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido ver cuánto vale la función en el punto, ver los límites laterales. He observado que no existe el límite porque los límites laterales son distintos, finitos pero distintos. Y entonces, conclusión, es discontinua en x igual a 0. Perdón, en x igual a 0 he puesto 2, es x igual a 0. Tiene una discontinuidad inevitable de primera especie porque los límites laterales son finitos pero distintos. Y de salto finito porque son números finitos. Son números numéricos. Bien, pues una vez que ya hemos estudiado en el 0, vamos a estudiar qué ocurre en el 1. Y para estudiar qué ocurre en el 1, vamos a dar los mismos pasos. Bien, los pasos serían los siguientes. En x igual a 1 tendríamos, en primer lugar, f de 1. ¿Dónde busco f de 1? Si os fijáis en la gráfica, si os fijáis aquí en la gráfica, subo un poquito. Cuando la x es igual a 1 es aquí. Por lo tanto, tendría que sustituir menos 4 por 1 más 2, que sería menos 4 más 2, que nos quedaría menos 2. Bien, ahora tendría que buscar los límites laterales. Cuando x tiende a 1 por la derecha y cuando x tiende a 1 por la izquierda. Bien, entonces cuando x tiende a 1 por la derecha, estamos hablando de esta función. Menos 4x más 2, que hemos visto que vale menos 2. Y por la izquierda estaríamos hablando de x cuadrado menos 3, que estaríamos hablando de 1 al cuadrado menos 3, que sería menos 2. Conclusión, aquí, pues que existe el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x y además vale 2. Vale menos 2, perdón. Entonces, como vale menos 2, como vale menos 2, voy a ver si me deja subir. Como vale menos 2 y f del punto vale menos 2, se cumple que f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de la función. Sería igual a menos 2. Se cumplen las tres premisas, por lo tanto, la función en x igual a 1 es continua. Habéis observado que hay que hacer, cuando te dan una función, aunque sea trozos o no sea trozos, es calcular principalmente su dominio, que su dominio va a coincidir con su continuidad, es decir, cuando son funciones polinómicas. Buscamos luego los puntos donde cambia la función, en este caso, que por partes ha sido en el 0 y en el 1. Y vemos la continuidad en esos puntos. Debemos de resolver las tres premisas, es decir, si la función existe en el punto, si existe el límite y si son ambas cosas iguales. En caso contrario, sería discontinua. Y dentro de las discontinuidades hay que ver de qué tipo son, si son evitables, inevitables, etc. Este ejercicio lo hemos hecho de esta manera, hasta el siguiente vídeo, donde os enseñaré más cosas de continuidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!